Y las letras comienzan con una N, una I, una N, una I, una S, una T, una E, una R y una R. Dios te sacó de donde tú estabas para ser tu profeta. Y Dios te trajo a esta casa porque mañana en esta casa tú vas a ser uno de los profetas de esta casa. Y Dios te ha impactado en tu vida en una forma tan poderosa que tú no vas a poder dormir casi de noche. Y va a dar vueltas por la cama. Y la vuelta que tú te vas a dar de la cama no es porque tienes insomnio, es porque Dios te quiere en el rodillo. Porque desde hoy tú comienzas a venir otra etapa delante de la gloria de Dios. Hay cositas que tú estás aprendiendo ahora. Y hay cosas que Dios te va a quitar desde ya. Que está ahí impidiéndote acercarte más allá. Porque Dios te señaló. Y tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre. Y Dios quiere que tú te metes en la vida de Jeremia. Porque tú vas a ser un Jeremia. Y desde hoy comienza una batalla infernal en contra de tu madre. Se levantará el diablo. Va a venir oferta para tu vida. Por eso es que Dios quiere que tú te cierres en tu habitación y te tires de rodillas. Porque solamente en tus rodillas es que tú vas a vencer. Y como yo soy profeta, Dios me dijo que haciera como José Samuel le hizo a la vida. Si te daño el cabello, la camisa, yo te la pago si es que es para caminar. No te daño el cabello porque no es bien. Pero cuando este aceite caiga sobre ti, tú vas a entrar a una dimensión más grande de parte de ti. Te levanta tu mano. Te levanta tu mano. Y el milagro que Dios hizo en ti son muchos milagros que tú vas a ver a través de tus manos. Porque las manos tuyas van a ser ungidas por Dios para sanar enfermos. Como Samuel unión a Dios que lujo con Juan y su otro feo. Y yo deposito sobre él la acción profética. Y yo deposito sobre él la acción profética.